Hoy presentamos el cumpleaños de Ian Oye Cero, te ocurre algo, es que te veo algo raro No Chad, estoy bien, solo que ya no me siento muy cómodo con lo que estoy haciendo Quiero decir, ¿quién puede vivir con tanta crueldad en este mundo? Espera, me estás diciendo que ya no quieres servir a Excedior Ya sabes lo que pasa si no obedeces sus órdenes Ya lo sé, pero, ¿qué pasará con nuestros amigos? Siento que estar aquí me empieza a poner loco, y paranoico al mismo tiempo Cero, ten en cuenta lo que dices, no puedes abandonar este lugar, te lo prohíbo ¿Quién te crees, mi padre? Ya basta, ya tomé mi decisión, quiero ser purificado por ese chico de Len Quiero decir, Ian, sí, ese mismo Estás loco, ese chico nos mató a los dos, ahora quieres ir a vivir con ese asesino No lo llames así, prefiero mil veces vivir con él en la tierra A estar encerrado por toda la eternidad en este infierno Raros, no puedo dejar que se vaya ya solo, debo asegurarme de lo de la gana Bien, ya estoy en la tierra Ay, como extrañaba este lugar Un momento, Sayori Maldita sea, debo saber si está bien o no, debo ir rápido Isaac, sigo sin entender por qué tienes esa ropa, parece que viniste de la aldea de la hoja Anda, solo falta que ahora te burles de mí Vamos Isaac, no seas así, solo es una broma jaja Ay, nunca había corrido tanto en mi vida Espera, ¿y tú quién eres? Parece que te pusiste en una forma neón, estás totalmente rojo Bueno, eso es algo que podría explicar después, pero mejor díganme en dónde está Sayori, quiero saber cómo se encuentra Y yo pensando que no quería saber sobre ella, pero ahora ¿por qué te interesa saber cómo está? Son solo asuntos míos, y ya díganme en dónde está Pues, no podremos decirte con exactitud en dónde está, aunque conociéndola, podría estar buscando algo importante, o haciendo una payasada cualquiera Esperen, ¿él es Cero, un amigo de la víctima de la escuela? ¿Acaso viniste a echarnos la culpa de su asesinato? Que, claro que no, además no menciones a ese chico, ya no somos amigos, y prefiero vivir como un ser humano en la tierra No te creo nada, ahora vas a sentir mis puños en tu maldito rostro ¿Alguien más? Eh, no, no gracias, no quiero caer en el medio de la calle ¿Se puede saber por qué hiciste eso? Simplemente me defendí, nada más que eso, además, sé que al menos ustedes dos también hicieron algo así Bueno, debo admitir que tiene un buen punto Sí, tienes razón Por cierto, ¿para qué tienen esos regalos? Ah, pues son para el cumpleaños de Ian, es increíble que vaya a cumplir los 16 años Exacto, ese chico ya me supera por un año, ya me gustaría ser como él Esperen, ¿cumpleaños? ¿Qué día es hoy? 17 de Enero, ¿por qué lo dices? Porque nadie me lo había dicho Espera, ¿nunca supiste que hoy es su cumpleaños? Pues no, porque nadie me lo había dicho, y además tenía unos pequeños conflictos con él Oye, espera, si no me equivoco, ¿estás molesto con él? ¿Sólo porque Yuri había terminado contigo? Ya que ahora Yuri está con Ian, en pocas palabras, estaba celoso de él Sí, sí, tienes razón, estaba celoso de Ian, solo porque Yuri estaba con él ¡Oh! ¡Alguien tiene problemas! ¡Ah, ya maduren! ¡Te te atraparon, Benson! ¡Te atraparon! Oye, Eileen, esos dos siempre son así No, solo lo hacen de vez en cuando Bien, ya todo está preparado, no puedo esperar al ver la cara de mi hermanito Al ver la sorpresa que tenemos para él Tienes razón, ese chico ya tiene 16 años, aunque pensara que tenía 13 años, siendo honesta Jaja, pues estabas equivocada, mi hermanito ya tiene 16 años, ya está dejando de ser un niño, ahora se está volviendo un hombre Claro, pero a Ian le falta mucho para ser un hombre de verdad, todavía es un adolescente Y bueno, ¿qué estamos esperando? Hay que llamarlo para que venga a ver su sorpresa Hola hermano, soy yo, Sally, te quería preguntar una cosa, ¿hoy estarás ocupado? Hola Sally, si, voy a estar ocupado, y siendo honesto, no quiero que nadie me venga a interrumpir, así que ya lo sabes, no quiero que nadie me llegue a interrumpir Ah, pero, yo quería enseñarte algo muy lindo que tal vez te gustaría, no puedes dejar eso para más tarde Lo siento Sally, pero no puedo, debo hacer esto ahora, mejor te hablo después, adiós hermana Llamada finalizada Lo siento Sally, sé que haces esto con mi cumpleaños, pero, no quiero que sepas mi tormentoso secreto, lo siento mucho Oye Sally, ¿qué fue lo que te dijo mi hermano? Me dijo que estaría ocupado, y debido a ese detalle, no podrá venir a la casa Espera, ya no vendrá a ver la sorpresa que tenemos para él, es una verdadera pena Maldita sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo siento que esto no es algo normal en él, debe tener una buena razón para que no venga a ver su sorpresa Además, cuando Sally lo había llamado, se le escuchaba bastante molesto, no sé por qué, pero de alguna manera puedo sentir su furia desde lejos Espera, ahora que lo dices, tienes razón, a mi hermano se le escuchaba molesto, pero, ¿qué le pudo haber pasado para que estuviera molesto? Sally, ¿no crees que la soledad le afectó por estar tantos años solo? Solo piénsalo, tu hermano vivió un pasado bastante duro para él, ¿cómo crees que se sintió en sus anteriores cumpleaños? Ay, tienes razón, como no lo había pensado, pero esta vez tiene que ser diferente para él, porque nos tiene a nosotros, somos su familia, y jamás tiene que estar solo Sí, es cierto, nos tiene a nosotros como su familia, así que iremos a buscarlo, nos necesita para que su día sea el mejor cumpleaños de todos Sé que no soy un mortal cualquiera, yo soy diferente a todos los seres humanos, mis hermanos también son como yo, unos misteriosos ángeles, que ni siquiera sabemos nuestro poder divino, pero esta vez, será diferente para mí Vamos, no te rindas, sé que puedo llevar mi poder más allá de mi divinidad absoluta Hijo mío, lo lograste, no sabes lo orgullosos que estamos de ti, has alcanzado tu poder oculto Bien hecho mi hijito, eres el primero en alcanzar el poder de un dios Espera, ¿quién dijo eso? Somos nosotros, tus padres Tu madre tiene razón, eres el primero en alcanzar el poder de un dios, pero tus hermanos también podrán alcanzar sus poderes de dioses Pero necesitan saber el lugar en el que estás, de lo contrario, jamás podrán derrotar a Exetior, y a sus secuaces Como conoces a Exetior, ¿acaso nos estuvieron observando desde los cielos o qué? Pero claro, al ser dioses, podemos observarlo todo desde el cielo, y además, al ser nuestros hijos, no podíamos dejarlos solos en la tierra Ah, pues, no, hay algo que jamás he entendido Si ustedes son nuestros padres, ¿por qué jamás cuidaron de nosotros, y nos dejaron solos? Mira hijo, es algo bastante complejo de explicar, pero los dioses no pueden tener hijos, porque si lo hacen, los dioses pueden ser castigados a ser destruidos, o tener una gran maldición Es por eso que jamás pudimos cuidarlos, pero lo que sí podíamos hacer es vigilarlos desde los cielos Pero no te preocupes, nosotros siempre estaremos aquí por si necesitas nuestra ayuda Por cierto, feliz cumpleaños pequeño ángel, ya tienes 16 años Gracias, a los dos, finalmente sé toda la verdad de quién soy, y cómo puede que sobreviví en la tierra Nos encantaría seguir hablando contigo, pero debes volver a tu hogar, tu novia, y tu mejor amiga te están buscando, y puede que sea peligroso para ellas en encontrarte Claro, lo entiendo, gracias por compartir su tiempo conmigo, adiós mamá y papá, los quiero mucho Me alegra de que conocieras más de cerca a tus padres, ya era hora de que los conocieras Cero, que estás haciendo aquí, no deberías estar en el infierno Déjame decirte algo, ya no estoy a las órdenes de Xetior, ahora quiero vivir como un ser humano en la tierra Uff, que bueno que ya no estás a su lado, pero ahora debo irme a mi casa Espera, una cosa más, quiero que me perdones por todas las cosas que te he hecho, tenía muchos celos de ti, porque estabas con Yuri, y no sabía lo que hacía, ¿podrías perdonarme? Pero claro, tú eres un gran amigo, y aunque hayas cometido bastantes pecados, un ángel puede cambiar tus acciones, nunca es demasiado tarde cero Ah, ya entiendo lo que quieres hacer Por cierto, Natsuki y Yuri tienen una sorpresa para ti, ¿quieres ir a verla? Claro, pero iré con los ojos cerrados Bien, ya puedes abrir los ojos Sorpresa Oh, gracias chicos, me alegra de que estén conmigo en mi cumpleaños, jeje Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Bueno, tal vez piensen que el episodio de hoy sea solamente algo respecto a la serie, pero no es así Hoy de forma real, es el cumpleaños de Ian, y de verdad cumple los 16 años Y la verdad estoy bastante feliz de que ya sea mucho mayor Claro, y estamos muy felices de que sea mayor, como ya dije en el vídeo, ya está empezando a ser un hombre Me alegra de que mi ángel especial, tenga más edad, ya deja de ser un pequeño adolescente Y claro, quiero celebrar mi cumpleaños con ustedes, tanto como mis familiares, como mis suscriptores Me alegra de que todos ustedes estén aquí conmigo Feliz cumpleaños de mi ángel Gracias chicos, son los mejores